El consejero de formamento ha informado en Consejo de Gobierno de una importante novedad que afecta al aeropuerto de Badajoz y que va a tener una repercusión muy positiva. Se trata de la reapertura del aeropuerto de Badajoz como puesto fronterizo que supone un impulso para la actividad económica regional, ya que permite que Extremadura recupere los vuelos internacionales tras siete años privados de ellos. Esto implica que los aviones procedentes de cualquier parte del mundo puedan utilizar el aeródromo extremeño, un movimiento que generaba unos 5.000 pasajeros al año y que se perdió en 2007 por la negligencia del anterior Gobierno.